Ya me encuentro en el Wanda Metropolitano, es un partido decisivo para el Tour de Madrid Estamos a 31 de octubre y espero que no sea una noche terrorífica para el Tour de Madrid Esperemos que gane para que se pueda meter a octavos de final de la UEFA Champions League Faltan 40 minutos para el comienzo del partido El ambiente del partido se está caldeando bastante Está todo el frente atlético justo en su puerta, animándote rato Si yo que me gusta, pues te digo Diego, me uso la ropa, me tomo una tinta Chavales, ya me encuentro dentro del Wanda Metropolitano, es Hoy va a ser la noche impresionante, hoy va a ser los 90 minutos animando Espero que sea un buen partido aquí en la lucha de Madrid, gané si han puesto Y en la noche va a ser un 3 a 0, un golfe desde Saúl, uno de Antoine Gritman Bueno chavales, estoy aquí con la muerte Vamos ¿Cuál va a ser el resultado del partido? Tercero, goles, dos de Antoine Gritman y otro de Tomás Que es como Yaya Touré, o sea, me recuerda a Yaya Touré O sea, que te mola Tomás, ¿no? El Tomás me mola Aquí está a ti que está molestando con la banderita de España Saluda a la cámara Bueno, si, se tienen que suscribir este canal, ¿no? Bueno, que va a ser un buen partido, ¿no? Hombre, esperemos, porque no nos queda otra, es una final ¡Vamos a ganar! 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 ¡EEMey! ¡Saul! Bueno, aquí está a la muerte molestando Ya que es un chupacámara Mira, chavales, guana mal Chupad una cámara ¡Gadres de chupacollas! ¡Gadres de chupacollas! ¡Gadres de chupacollas! ¡GAD preparing a este canal! ¡Os tienen que suscribir a este canal! Porque si no os suscribís, el Atlético no va a ganar ¡Os tienen que suscribir, coño! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!